Música Ese telescopio va a tener una resolución mejor que los telescopios espaciales Entonces con ese telescopio, observando la atmósfera de los planetas, van a poder detectar moléculas orgánicas Esa es la expectativa Bueno, y el que detecte bien los planetas, se va a ganar el premio Nobel, seguro Música Música Hay una energía que está haciendo que el universo se expanda, pero además se acelere la expansión O sea, mientras más lejos está, más rápido se está acelerando el universo Y para poder tener una aceleración del universo, uno tiene que tener una energía que genere esa aceleración Sabemos que eso es así, que está pasando eso, que se está acelerando Pero no sabemos cuál es el origen de eso Entonces ese telescopio está diseñado para poder estudiar justamente esto que se llama la energía oscura del universo Para poder entender físicamente qué es lo que es esta energía Cuál es el origen de esa energía Música